Hola chicos, el objetivo de este video es que veamos como una especie de repaso lo que serían las características más importantes de los tipos de enlace empezando en este video con enlaces iónicos Primero, para empezar, hay muchas formas de predecir cuándo un enlace va a ser iónico todas tienen sus limitaciones y tienen algunos compuestos en los que fallan pero la que yo les pongo acá básicamente es una de las más robustas y es muy fácil de seguir básicamente vamos a proponer que el enlace va a ser iónico cuando tenemos unido un metal con un no metal ya les advierto que hay casos donde esto no se cumple pero dentro de todos los posibles criterios este es uno de los que mejor funciona entonces cuando veamos un metal unido a un no metal vamos a predecir que el enlace va a ser iónico recuerden cuáles serán los metales y los no metales si ustedes tienen la tabla, a través de esta escalerita que está marcada aquí en naranja tienen separado del lado de la izquierda los metales y del lado de la derecha los no metales hasta que luego aparece una raya otra vez bien marcada entre el grupo 17 y el grupo 18 donde en el grupo 18 básicamente tenemos a los gases nobles una forma fácil de recordar es que hay muchos más metales que no metales entonces cuando ven la escalerita ya saben cuál es cuál entonces vamos a predecir que cuando tengamos unido un elemento que está del lado de la izquierda con un elemento que está del lado de la derecha de la escalerita vamos a tener un enlace iónico ¿qué caracteriza el enlace iónico? bueno, se caracteriza porque hay una transferencia de electrones y esta transferencia de electrones, vamos a ver después, genera la formación de iones por eso se lo llama enlace iónico la transferencia de electrones va a ocurrir entre un átomo que va a perder un electrón y un átomo que necesariamente va a ganar un electrón por ejemplo en este ejemplo tendríamos el litio, el metal que tiene una configuración externa 2S1 perdiendo un electrón y quedando entonces en forma de cation monovalente y el flúor que es un no metal ganando un electrón inicialmente con la configuración externa S2P5 y luego de que gana el electrón con una configuración S2P6 este es un típico ejemplo de enlace iónico tanto el litio como el flúor cuando sufren esta transferencia electrónica terminan teniendo configuraciones electrónicas que son más estables que las que tenían inicialmente el litio al perder el electrón 2S1 queda con una configuración 1S2 que es una configuración de capa llena y por lo tanto muy pero muy estable por cuestiones de simetría y demás el fluoruro, que inicialmente era flúor queda con una configuración 2S2 2P6 que también es una configuración de capa llena y es mucho más estable que la que originalmente tenía 2S2 2P5 en definitiva los dos guiones terminan formando digamos una estructura que ahora vamos a ver qué características tiene en la cual están mucho más estabilizados en esa nueva estructura que lo que estaban cuando estaban por separado bueno acá tenemos un ejemplo de sodios y cloros el sodio perdiendo su electrón externo 3S1 el cloro ganando, recibiendo ese electrón y pasando a tener una configuración externa 3S2 3P6 el sodio cuando pierde su electrón externo 3S1 queda con una configuración 2S2 2P6 así que también queda con una configuración de capa llena de hecho esto lo vamos a usar de manera predictiva cuando me pregunten qué tipo de enlace va a haber entre tal metal y tal no metal lo que vamos a ver en el caso por ejemplo del no metal es cuántos electrones tiene que ganar para completar su capa y en el caso del metal, si es un metal representativo cuántos electrones externos tiene y que debe perder para quedar con la configuración de capa llena del nivel anterior por ejemplo el calcio tiene configuración externa 4S2 necesita perder esos dos electrones para quedar con el nivel anterior que era 3S2 3P6 bien qué ocurre entonces cuando se da esta transferencia de electrones se obtienen iones de carga opuesta es decir, se obtiene un catión y un anión el catión se forma a partir del metal es decir, del que pierde electrones el anión se forma a partir del no metal es decir, el que gana electrones por eso el enlace se lo llama iónico porque se forman iones básicamente fíjense acá en el ejemplo el metal es el litio, pierde un electrón forma el catión, el flúor es un no metal gana un electrón se transforma en un anión básicamente acá una animación de lo que estamos hablando la formación de iones estos iones luego forman una estructura en la cual quedan unidos porque se atraen entre sí sabemos algo básico que es que las partículas cargadas con polaridades opuestas se atraen bueno, el catión sodio y el anión fluoruro efectivamente se van a atraer y de hecho de esa energía que se forma cuando se unen en este tipo de estructura que ahora vamos a ver es la que explica el por qué ocurre este tipo de enlace bien, la estructura que se forma es lo que se llama una red iónica la energía reticular es decir, la energía de la red de iones es lo que provoca la formación de este tipo de enlace básicamente los iones no se forman formando moléculas como pasa con el otro tipo de enlace que vamos a ver después sino que los iones se unen cada ión con toda la cantidad de iones que pueda encontrar a su alrededor de polaridades opuestas por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio el catión sodio se va a unir a unos 6 cloruros que lo rodean y esos 6 cloruros a su vez se van a unir se van a rodear de cationes sodios que también lo rodean y esos cationes sodios a otros aniones cloruros formando lo que tienen en pantalla una estructura de red muy regular de hecho, sí, un patrón claro se pueden estudiar los diferentes tipos de redes que se forman no lo vamos a hacer en el CBC pero sepan que eso que tienen en pantalla ese conjunto de iones todos unidos en red donde uno tiene catión, anión, catión, anión catión, anión eso es lo que se forma por consecuencia del enlace iónico no hay moléculas las moléculas son unidades independientes acá no hay ninguna unidad independiente además las moléculas son neutras mientras que acá tenemos todas partículas cargadas todos iones entonces no está bien hablar de molécula cuando hablamos de algo iónico porque no tienen estructuras moleculares tenemos redes de iones donde uno no puede diferenciar una parejita de otra acá uno no puede decir este sodio está unido con este cloruro sino que está unido todo con todo en forma de red justamente acá tenemos otro tipo de red acá tenemos otro tipo de red obviamente estas redes están recortadas pero continúan de hecho cuando uno tiene cloruro de sodio desde una punta del granito de cloruro de sodio hasta la otra punta del granito de cloruro de sodio uno tiene esta repetición de unidades donde tenés sodios, cloruros, sodios, cloruros bien entonces moraleja estos son los cuatro principales puntos que describen lo que es el enlace iónico bien consecuencias qué características tienen las sustancias que están formadas por medio de este enlace es decir las sustancias iónicas para empezar tienen puntos de fusión altísimos fíjense en esta tabla tienen varios valores melting point es el punto de fusión boiling point es el punto de ebullición y fíjense que los valores en los dos casos son altísimos no hay compuesto iónico que tenga un punto de fusión por debajo de los 200-300 grados todos están arriba seguro y hasta podríamos decir que están arriba de los 500 grados así que primera consecuencia la unión como la red iónica es muy fuerte la unión de iones generan sustancias con puntos de fusión de los más altos por lo tanto si uno quiere transformar la red iónica sólida que es la que tenemos representada a la izquierda con una red iónica líquida como la que tenemos representada a la derecha donde los iones se pueden mover uno tiene que calentar hasta alcanzar altísimas temperaturas importante de esta imagen noten como la red sólida está completamente ordenada donde los iones están fijos en sus posiciones mientras que la red líquida los iones se pueden desplazar se pueden mover bien que el punto de fusión sea altísimo implica que a temperatura ambiente que son 25 grados van a ser siempre sólidos todos los compuestos iónicos van a ser sólidos de hecho la mayoría tiene ese aspecto como tiene la sal por ejemplo hay otros tipos de cristales por ahí más ordenaditos como el que tenemos ahora en pantalla fíjense el que tenemos acá que es sulfato de cobre pero seguro que son sólidos a temperatura ambiente por ahí puede variar la forma del cristal la granulometría pero seguro que son sólidos a temperatura ambiente si uno tiene una sustancia desconocida líquida a temperatura ambiente sabe que al menos no es una sustancia iónica pura puede ser algún ión disuelto en agua puede ser algún compuesto covalente molecular pero seguro que iónico puro no es el tercer punto que vamos a ver es que muchos son solubles en agua no todos después hay que hacer esa aclaración también pero muchos son solubles en agua si las redes iónicas por más de que son muy fuertes y que si uno las quiere desarmar calentando tiene que calentar un montón en presencia de agua algunas de ellas insisto muchos son solubles pero no todos se pueden desarmar por acción de las moléculas de agua que básicamente van tironeando los iones superficiales los van rodeando como tienen la imagen del medio y los van separando del resto de la red y capita por capita el agua es capaz de disolver la mayoría de las redes iónicas no todas el cloro de sodio es un ejemplo cotidiano que todos conocemos que se puede disolver en agua sin ningún problema bien otros no así que ojo no todos son solubles en agua bien estando fundidos o disueltos las compuestos iónicos conducen las corrientes eléctricas y esto es importante porque ese comportamiento los diferencia de los otros tipos de enlace que vamos a ver después si fíjense vamos a ver acá un video un video dentro de un video es un poco raro si acá tenemos un experimento básicamente nos muestran que si uno contacta eléctricamente las dos varillitas la luz se prende ahora las varillas quedan separadas por eso la luz está apagada y lo que van a hacer es introducir un electrolito es decir una solución donde tenemos algún compuesto iónico y vamos a ver que la luz se va a prender ¿si? en primer lugar obviamente la ponen sólida la sustancia y ahí que pasa la luz no se prendió estando sólidos los compuestos iónicos no conducen pero ahora con un soplete con altísima temperatura van a fundir el compuesto iónico y vamos a ver que cuando se funda que ya está empezando a ocurrir la luz se va a prender es decir cuando vos lo transformas en un líquido el compuesto iónico efectivamente conduce tal como acaba de pasar ¿si? entonces estando sólido no conduce pero si vos lo fundís conduce obviamente para fundir te hay que calentar un montón fíjense que ahora que se está enfriando en algún momento no sé si el video se interrumpe antes la luz va a dejar de estar prendida porque una vez que vuelva a estar en estado sólido deja de conducir otra vez ¿si? por ahí no sé si se llega a ver ahí está cada vez más sólido porque se está enfriando y veremos 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 y ahí medio que se apagó bueno no se llegó a ver del todo entonces para que una sustancia iónica o de cualquier tipo en realidad porque esto es genérico para que una sustancia pueda ser conductora debe tener alguna partícula cargada que sea móvil que se pueda mover ¿si? la clave es que haya alguna partícula cargada y que esa partícula cargada se pueda mover entonces cuando el compuesto es iónico ahora si vamos a hablar de los iónicos y está sólido los iones no pueden moverse y por eso no hay conductividad en cambio cuando el compuesto es iónico pero la red la desarmaste por ejemplo calentando como pasaba en el video o por acción del agua que el agua también te la desarma ahí los iones ya se pueden mover y entonces la sustancia pasa a ser conductora ¿si? entonces esto de la conductividad es muy característico de los iónicos los compuestos covalentes que vamos a ver a futuro prácticamente no tienen partículas cargadas cuando son covalentes moleculares así que no conducen y los metálicos al revés conducen siempre en definitiva conducen estando sólidos ¿si? de hecho conducen peor cuando uno los transforma en líquido ¿si? bien el siguiente video entonces tratará de enlace covalente pero el enlace iónico lo cortamos acá ¿sí? 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 ¿sí?